Vamos a recibirla con un aplauso fuerte en esta noche, duro, 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 duro para Raisa, transformada artista estrella de la noche, una joven con tanto talento, con tanta bendición de Dios, con tanta singularidad, se hizo famosa en el mundo secular de la música, hizo cosas grandes en programas especialísimos, reality show, Univision, han dado el mundo, el planeta, pero ahora Dios le dijo, ven acá muchacha, te quiero de este lado, es conmigo que te quiero ahora, en el autobús mío, te voy a sentar a mi lado, estamos transmitiendo ahí por Facebook también, un Facebook Live, bienvenida Raisa, antigua chica de Rossi, chica de Rossi, ¿cómo te sientes? Amén, me siento muy contenta y agradecida con ustedes que me han invitado a su programa para testificar y darle testimonio a todas las personas seguidores de Cristo. Qué bueno, mira qué sorpresa más grande el que tú estés ahora en el Señor, fuiste conocida como una mujer muy valiente, una mujer muy determinada, una mujer de palabra muy firme, clara y rígida, jamás le soportaste a nadie lo que tú sentías y entendías que no era justo. Amén. ¿Qué te costó eso? ¿Qué te dio de beneficio? Este, siempre la verdad, porque la verdad en mi vida y en mi ser yo quería que prevaleciera, siendo que yo dijera la verdad, aunque se sintieran mal o se sintieran bien o no, no importaba lo que pasaba, lo que yo quería decir era la verdad. Y cómo me sentía, porque me sentía muy decepcionada y muy estresada. Un aplauso a Raisa, ex chica de Rossi, ahora canta al Señor, ahora su voz está dedicada a Él. De forma breve, mi amor, ¿cómo tú reduces en palabras esa experiencia? Uy, Dios mío. Este, un testimonio para la juventud y también para las personas que me seguían desde niña, para que ellos entiendan que existe un Dios verdadero que te pone a pasar por cosas para que tú vuelvas a sus pies. Y entiendas que el propósito de Dios prevalecerá, no importa cuál sea tu decisión. ¿Quién eres y cómo te sientes ahora, siendo la mujer transformada y cantando para Dios? Me siento muy agradecida con Dios. Soy Raisa, hija de Dios, hija de un Padre Celestial que siempre está mirando hacia abajo, velando por sus hijos. Y estoy súper agradecida con Dios, súper agradecida con Dios. ¿Y qué pasó con aquel carácter fuerte, defensivo, agresivo cuando te lastimaban? ¿Cómo ese carácter se va a manejar ahora en el espíritu? Yo siempre le pido a Dios que me ayude en eso, porque yo trataba de defenderme, no era que yo era agresiva. Siempre dije la verdad, por la verdad me humillaron, por la verdad quisieron destruirme espiritualmente, físicamente. Y yo le doy gracias a Dios porque ya yo voy a decir la verdad y no va a haber ningún problema. Transformada, completamente diferente y dedicada ahora a cantarle al Señor, ya no es chica de rasi, ahora es para Cristo en la que prende la hora del swing, Raisa. Arriba el aplauso, duro, duro, duro. Arriba el aplauso, duro, duro, duro. Arriba el aplauso, duro, 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 du Y te salvará Dime a Dios y verá La fuerza de la vida angosta es Y pocos la podrán encontrar Solo el valiente que busca a Dios con fe Y en hora Jesús sin desmayar Antes que te formase en el vientre de tu madre Ya yo te conocía y vida perdí Vuelvete al coldero El que quita el pecado del mundo entero Dime a Dios Dime a Dios Y mi vida eterna tendrá Dime a Dios Y mi vida no pasará Dime a Dios Y mi vida salvará Dime a Dios Y verá Dime a tu Dios Vence tu miedo Agarra tu cruz Síguelo sin pedo Solo él servirá Eso es lo primero Eso es lo primero Dime a Dios Y tanto al mundo amor Que fueran todos murieron a cruz Para que todo aquel que me quiera ganar Juntos a Jesús Mi vida eterna tendrá Dime adiós Y mi amor pasará Dime adiós Tu vida eterna tendrá Dime adiós Y mi amor pasará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu vida eterna tendrá Y mi rey no tendrá Y mi rey no tendrá Y mi rey no tendrá